TRPP, este, bueno, ya me reuní con Arturo, súper lindo, está temeroso, claro, porque está más cagado que el carajo, porque gracias a Dios el pata salió de vacaciones, o sea, él ya se las veía venir. Se convoca a los productores nacionales, comienzo de los dos mil, ¿no? Y, este, se asigna, pues, el, el, ¿cómo se llama? El contrato. No sé si en esa época, pues, estaba Jeden o aquí en Madre, porque no es que tú le comprabas directamente a los famicultores, ¿no? Sino que, en verdad, este, hay, hay empresas nacionales que acopian, pues, ¿no? Y así ya se ha venido dando, así se ha venido dando, por eso que Jeden, si ha sido proveedor nuestro, bla, pero dentro de lo, dentro de lo que podríamos decir, la cuota del nacional. Entonces, a ver, pues, que te diga que toda su producción la hace con los famicultores nacionales es falso. Pero, bueno, es a santo de qué pasa de una, de una decisión de directorio que siempre se respetó de hacer concurso paralelo nacional e internacional, a solamente nacional. Eso ya, pues, está en el reporte de Panorama, ¿no? Entonces, el tema, o sea, no solo se trata del tema del presidente Castillo, se trata de las graves irregularidades que se están dando en Metro Perú, y además, obviamente, aprovechen, ¿no es cierto?, para decirles, porque, ojo, no solamente han sacado a los gerentes de línea, han sacado un montón de gerentes, y los han sacado y han hecho un montón de cambios justo en cadena de suministro, porque, claro, es la perita en dulce para poder hacer cosas que no corresponden, pues. Y, ojo, ya me dijeron, porque hablé con Rafa y Rafa, que están en tiro, ¿ya?, pero ahora con la información que le voy a dar, se le va a soltar el estómago, porque ya salió en gestión la información de que están ya los videos de las cámaras de Petro Perú donde ingresa Carlin. Porque, claro, yo le dije a la niña, oye, ¿sabes qué? Y, bueno, me han dateado que han borrado los registros, por lo menos los escritos, y me dijo, pero ya se fregaron, porque ya están los videos del ingreso de Carlin a Petro Perú. Con lo cual, yo le digo a Rafa, o de pata, prevé porque te van a sacar la mugre, ¿no? Me dijo, oye, pues mi contrato está en la confidencialidad de la información, y además yo sí tengo registrado cómo, desde que entró la nueva gerencia, o sea, la nueva administración, ellos me han pedido que ellos van a manejar todos esos temas. Ah, bueno, le dije ya, si es aquí ya te, ¿cómo se llama? Tienes un tema de respaldo, pero ¿qué va a salir a declarar? Nada, olvídate. No lo va a hacer. Pero bueno, ese es el reporte RPP, estemos alertas porque en Willax no está Milagro, porque Milagro está de vacaciones, en la vez le iba, pero le diría que lo reemplaza, o sea, este tema va a dar para el largo, no va a dar para el largo, ¿no? Y sí, pues, o sea, ojalá que al final de cuentas tenga un resultado positivo, ¿no? Listo, vamos conversando. Chau.